¿Vas a meter aquí algo? Fíjate, que con casco no te pasa nada. Es como la playa de los semios. Sí. El pabucea no está abajo. El pabucea no está abajo. Los puentes... No sé si están ahí. Antes de que venga el viejo. Antes de que venga el viejo se lo puede decir algo. Porque no creo, pero nunca le sabe. Bueno, ya nada. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.